Para que podamos resolver la ecuación diferencial dada, observe cómo la ecuación diferencial se ajusta a la forma de una ecuación diferencial exacta, pero aún así tenemos que comprobar su exactitud, asegurándose de que el parcial de m con respecto a, y sea igual al parcial de n con respecto a x, de modo que al analizar la ecuación diferencial, observe que m de x, la coma y es igual al coseno x más y a la x, y n de la coma x, y es igual a x e a x y. ¿Qué es el parcial de m con respecto a y? Multiplicada por la derivada de x y con respecto a y, que es x y, entonces, más la segunda función de e a la x y. Multiplicado por la derivada de la primera función con respecto a y, la derivada de y con respecto a y es uno, simplificando tenemos x y e a x y. Más e a la x y, y ahora necesitamos encontrar el parcial de n con respecto a x, diferenciamos x e de la x y con respecto a x, tratando y como una constante que nuevamente requiere la regla del producto, tenemos la primera función x veces la derivada de e a la x y con respecto a x, que es e a la x, y multiplicada por la derivada de x y con respecto a x, que es y, a continuación, más la segunda función de e a la x, y multiplicada por la derivada de x con respecto a x, que es uno. Simplificando tenemos x y, e a la x y más e a la x y, porque las derivadas parciales son iguales, sabemos que tenemos una ecuación diferencial exacta. Así que ahora la solución es f grande de x, y es igual a c, de manera que el parcial de f con respecto a x es igual a m, y el parcial de f con respecto a y es igual a n. Podemos empezar con cualquiera de estas dos ecuaciones. Voy a seguir adelante y empezar con la primera ecuación, si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x, podemos recuperar f grande de x, y, excepto para una función de y, por lo que si el parcial de f con respecto a x es igual a m, entonces big f de x, y. Debe ser igual a la integral de m con respecto a x, que es coseno x más y a la x y 510 solo recuerda que la constante de integración ahora va a ser una función de y. La integral del coseno x con respecto a x es el seno x. Para integrar y a la x, y con respecto a x necesitamos realizar una sustitución en u. Donde u es igual al exponente de x, y diferencial u es igual a la derivada de x y con respecto a x veces 510, que es y 510. Esta es una buena noticia porque si tenemos la integral de, y a x y de x. Si escribimos esto en términos de u, solo tenemos la integral de a la u a u. Lo que nos da más e a la x y y luego a plus. Una función de y ahora usaremos el parcial de f con respecto a, y es igual a n para determinar a d, y la función big f el parcial de f con respecto a y. Es igual a la derivada del seno x más e a la x, y más a de y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da cero más. e a la x y multiplicada por la derivada de x y con respecto a y, que es x, y luego más un primo de y. Y esto debe ser igual a n, que es x e, a x y. Analizando esta ecuación, observe que esto indica que un primo de y debe ser igual a cero, por lo que si un primo de y es igual a cero. Deberíamos ser capaces de reconocer. A de y debe ser cualquier función constante, así que dejaremos que a de y. Sea igual a, digamos, c sub uno. Así que ahora sea que la función potencial big f es igual a. Y la solución general es big f de x, y es igual a c, así que si dejamos que f grande sea igual, digamos c sub dos y luego restamos c sub uno en ambos lados. Sea c igual a c sub dos menos c sub uno y la solución general. Es sinusoidal. Es sinusoidal. Más c a la x y. Es igual a c. Y podríamos intentar resolverlo pero no lo voy a dejar de esta forma aquí. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.